¿Qué es la doctora Mary? Bueno, vamos a empezar. Cuando tenemos esta parte caída, a caer esa parte resulta que generalmente los tejidos caen de arriba hacia abajo y adentro hacia afuera. O sea, lo primero que yo tengo que hacer es colocar unos puntos de anclaje para sostener y levantar todo el tercio medio. ¿Con qué lo podemos hacer? Con el radies, con el ácido hialurónico o con otros tratamientos como son los hilos. Viene la otra parte. Al levantar acá, yo estoy levantando esta parte de acá y luego venimos para acá. ¿Qué hacemos acá? Lo que buscamos es perfilar el ángulo mandibular, que utilizamos tratamientos como es un ácido hialurónico de última generación. O hay un tratamiento que se llama el Harmony, que es la combinación de hidroxapatita de calcio y ácido hialurónico en la misma jeringa. Y a mí me encantan y he venido aquí 10 minutos antes de... Y el cuello de la doctora Mary, es que yo le veo el cuello y se lo admiro permanentemente porque es que es lisito, lisito. O sea, ¿cuál te pones tú? Bueno, todo. Todo el mercado completo. Así como Olguita, todo el mercado me lo coloco. Y que acá en esta parte los hilos tensores son ideales y en esta zona, que es la parte del cuello, generalmente combinamos hilos de estimulación de colágeno que se colocan como una malla, colocamos los hilos tensores y combinamos con este producto que es el Profil. Ese fue el que me pusiste tú a mí. Yo estoy feliz. El resultado se va viendo también con los días y la verdad que es espectacular. Es que hay algo muy interesante, Lucero, y el concepto hoy es que los rostros se vean muy naturales, perfilados, que los tejidos vuelvan al estado donde estaban hace 3, 4, 5 años. Lo que siempre hemos dicho, yo tengo X años, tú tienes otros, pero que para los años que tengamos nos veamos naturales, que ahí es donde estamos trabajando. Bonitos y bien cuidados. Y en eso pues la doctora Mary les digo que trabaja precioso, los resultados son naturales. Lo mejor es que la seguridad, la tranquilidad de uno como paciente de ir a una clínica reconocida, que cumple con toda la normatividad y que obviamente utiliza los mejores productos. Además, el entrenamiento que tiene la doctora Mary y la experiencia, eso cuenta muchísimo. Doctora Mary, hay algunas promociones el día de hoy que podamos destacar así, bien, bien buenas para nuestros televidentes. Por favor, no se vayan a perder este profil, es espectacular, es acidialurónico de altibaja reticulación que me va a ayudar a mejorar toda la parte de lo que es el rostro para hidratar el cuello. Ya me he colocado dos sesiones en el cuello para manos o para cualquier parte del cuerpo. Y otro de los tratamientos ideales hoy en día es el tratamiento que tenemos que son los hilos tensores, donde hoy en cuatro hilos tenemos un descuento del 20% y las personas que dicen, doctora, yo no quiero hilos tensores, pero quiero algo que me ayude a perfilar, a hidratar, a la luminosidad. Ahí colocamos los hilos de disimulación de colágeno, donde hoy pague uno, diez y se seque en diez. Y ya saben, la línea telefónica con el 604-322-9596, las redes sociales Clínica Mería Álvarez, es mejor dicho, lo máximo, que no se les quede por fuera, que no se les quede por fuera, que es importante. La vitamina C, que es el 15% y vamos a estar mañana en Cali, luego Bogotá y luego Pereira, así que los esperamos y Río Negro con unos descuentos especiales.